Música Estamos aquí en Superman Y pues vamos a empezar con los saludos Un saludo a Mari Zamorano Que fue la que adivinó con quien ya estaba conmigo Arian Chagoya Orlando García Sandoval César Rojas Jesús Álbum Mendoza A Jorge Madrid A Luis Carlos Paredes ¿Cuál es Paredes? Luis Carlos Perales Fuentes Luis Carlos Perales Fuentes A Ángel Alejandro García Romero A Wendy Garduño Sandoval A Tamaris Marín A Arely Cruz A Rodrigo Cortés A Ingrid Acosta A Alexis Daniel Rodríguez Olveras Un saludo A Edgar Manuel Esperen, vamos a avanzar A quién más? A Yami González A Jimenita Ramírez A Eduardo Mateo A Cris Sánchez González A Saúl Linares A Javier Valderrabano Un saludo A Goyo Ramírez A Lili Otaku Martínez A Eduardo González A Karina Salazar Moreno A Gustavo Jocker Arias Un saludo especial por ser Jocker De Jockero A Andrea Calleros A Cristian Sandaña A Daniel Herrera A Andy Olvera A Itzel López A Evita López A Jesuza Coraglioni Ayer está hablando contigo Un saludo también a él Él es muy seguido en la página Siempre se va a hablar ahí A Diego Simons A Kemi Losalos de Año Que si no saben La chube de recreaciones Le dejo aquí abajo su canal en la descripción Ah, esperen que ya perdí esto ¿Dónde llevamos? Tavo Yoke Ah, ya Alonso Kiyoyama A Paco Jaquez A Daniel Roze A Jefe Coronel Dari A A Bryant Monzón A A A A A Un abrazo Y esperemos verte también pronto En los eventos de chilo otra vez A A A Ed Ein Ort按cional A A Melisa célula A A Eric No A a Tolta la guitarra Melo A Rathemian Basan Gascam A Sebastián Fidel Martín Arreyes, también eres un hombre de yo creo Y un saludo a Sebastián A Eduardo García, también un saludo a ver cuando venimos a sit A Fanny Chiqui A Fernando Dalero Sachero K, a ver si también venimos ya tiene mucho tiempo que no se veo A Chava Ak, o AC, a Andrea Oa, o Andrea, Jacqueline Malik, Charly Mancilla, también estamos en este momento, a la de Yo Quiero, a Armando Jaime, a Sergio Giovanni Ortiz Pérez, a Carlos Chávez, a Diego Isaías, a Ariadna Gabriela de la Reserva, a Héctor Abraham Hernández Benítez, a An Velasco, a Eric Gokú Hernández Vera, también es muy seguidor en la pequeña Saluda Especial, a John Rockerito Aguilar, a Fanny Solares, también esperamos verte pronto, a Ricardo Bautista Arguelles, a Sheila Sánchez, a Jorge Gutiérrez, a Jetsi Rayba, Mario F. Ibarra, a Luis Miguel Ángel Velázquez, digo, sí, Luis Miguel Ángel Velázquez, a Iron Roiglitz, a Daniel Beiglitz, a Daniel Beiglitz, a Baira Paola Ríos Gutiérrez, a Dianita López, a Richard González, a Iván Flea, espero pronunciar bien tus nombres, Montecita de Software, a los B, Fabián Cruz León, a Krauss L.M.C., a David Ramírez, a Isaac O.B.L.A. creo que eres buena persona. Esperamos verte también aquí pronto, en los eventos del club también. Day Magui Cepeda Mendoza, Artur Regia, Daniel Polo, a Andrea Rivera, Alice Hernández, a Brian Vela Meras, a Dan Lefre Gutiérrez, a Diana Nayy, a Diana Nayy Hernández, a Caballero Villegas Enrique, a Juan K., también muy seguidor de la página, un saludo especial, a Diany Dianitos, a... David Sánchez Sobar, y finalmente la última de Yoquera es André Belín Vallejo, un saludo especialmente... bueno, un saludo a todos, y creo que tuvimos mucho éxito este tipo de publicaciones y vamos a tratar de hacerlas más seguidas. así que no olviden darle like al video, comenten, y ay, miren de dónde estamos consiguiendo los saludos, de aquí, de este pequeño tamagotchi. y pues bueno, debido al éxito que tuve esta puta punta, sabemos de hacerlo un poco más seguido, gracias.